Y esto va para todo el norte de mi país Es el saludo de Carlito Oliveira y Brian, el rey Vaya, 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 chaval Hoy sin darme cuenta volví a pasar por esos lugares Donde tantas veces, felices momentos, vivimos los dos La luna y el cielo, únicos testigos de este inmenso amor Que una vez fue mío y que la distancia aún nos separó He vuelto a esa plaza donde siempre nos encontramos Todo es distinto y sin embargo nada cambió Tu nombre y el mío, escrito en un árbol, en un corazón Junto al banco aquel que a pesar del tiempo aún no se borró Nada, 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 ya nada queda de aquel amor Nada, 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 solo recuerdo, solo dolor Nada, 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 nada queda de aquel amor Tu nombre y el mío, en un corazón Tu nombre y el mío, en un corazón Felipe González Gracias por tanta música He vuelto a esa plaza donde siempre nos encontramos Todo es distinto y sin embargo nada cambió Todo es distinto y sin embargo nada cambió Tu nombre y el mío, escrito en un árbol, en un corazón Junto al banco aquel que a pesar del tiempo aún no se borró Nada, 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 ya nada queda de aquel amor Nada, 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 solo recuerdo, solo dolor Nada, 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 nada queda de aquel amor Tu nombre y el mío, en un corazón Tu nombre y el mío, en un corazón Tu nombre y el mío, en un corazón